Nuestra compatriota Lucía Yepes partió a España sin apoyo, escuche bien, del gobierno nacional ni del ministerio del deporte. Qué tristeza y realidad de nuestros deportistas. Se fue precisamente con fondos del Comité Olímpico Ecuatoriano, la Tigra, como se le conoce a Lucía Yepes, no podía esperar más. Ella es una de las principales deportistas que tiene el Ecuador en lo que se refiere a la lucha y tenía que ir precisamente a España a realizar este campamento, este entrenamiento, porque lo que se viene es muy interesante precisamente para esta deportista. En todo caso, amigos oyentes, ella dice que está súper contenta, feliz de recibir el 2024 entrenando, que es lo más importante. Le dijo a su mamá que disfruten porque yo a las 12 tengo que estar durmiendo para el siguiente día levantarme. Ella recordemos que se fue hace unos días atrás y precisamente va a representar al Ecuador en este entrenamiento muy importante para lo que será precisamente su próxima competencia entre el 10 y el 14 de enero en Croacia, donde va a cumplir también el ranking series que se va a cumplir en Zagreb y que representa al Ecuador. Hay que destacar que esto fue el día viernes y el día de ayer ya el ministerio del deporte habría soltado medio millón de dólares de aproximadamente tres millones. La chica dijo estoy súper feliz de recibir el 2024 entrenando, así no más, porque indudablemente pues esta muchacha le ha dado yo diría mucha gloria. Los medios de comunicación se dieron cita para entrevistarla, de hecho es una de nuestras mejores representantes, mi querido Pedro, y no era para menos. En ese contexto pues ella aspira de alguna forma mejorar, ¿no? Dice solo tenemos dos rankings este año que son ahora en enero y luego en junio, y de ahí se definen los cabezas de serie con las cuatro primeras del mundo. Esta chica que ustedes ven en pantalla, humilde como es, es una máquina demoledora cuando se trata de la lucha. En ese contexto, pues bien por Lucía Yepes, y el deseo de éxitos, y ojalá pues el ministerio suelte el resto de la plata, porque eso es lo que se necesita. Sí, en el caso de de la Tigra, pues ella tuvo que ir con fondos del Comité Olímpico Ecuatoriano, no tenía, no quedaba de otra, porque ella es la que lidera la categoría de cincuenta y tres kilogramos en lucha y no podía perder la oportunidad de seguir liderando. Obviamente hay cosas que no se pueden parar dentro del del deporte, porque conocemos la situación económica que vive el país, yo creo que eso lo conocen todos los ecuatorianos y a nivel internacional, pero esta este tipo de de situaciones tampoco pueden pararse, así que en todo caso se ha hecho un esfuerzo y lo importante es que está entrenando para su próxima situación. Ahora déjeme decirle que vamos de bochorno en bochorno, y le digo por qué, porque por un lado la queja de los deportistas por no recibir el Cusque La Plata, como se dice en Zafiki, pues déjeme decirle que estos chicos que en el Azuay realizaban la práctica en esta linda pista, le estoy mostrando para que usted la vea, pues déjeme decirle que Paname Sports está pidiendo la devolución de material para pista profesional en Cuenca, y eso no deja de ser preocupante. Mire, a través de un comunicado, el Comité Olímpico Ecuatoriano notificó que Paname Sports solicitó la devolución de la pista atlética Mondo donada al país en el 2019 debido al incumplimiento de lo acordado con su instalación, y es que el ente precisa que en el acta firmado el 26 de agosto del 2019 la Federación Deportiva Azuay asumió varios compromisos para su instalación, lo cual no se da hasta la fecha pese a que el material alivó al país el 10 de enero del 2022. ¡Qué pena, oiga! Ahora, ¿por qué no cumple? ¿Será que tiene el billete o también el ministerio no le suelta la plata? ¡Cusque, Mónica, Le! Efectivamente, vemos la pista, esta es la pista Jefferson Pérez, el material que está ahí, este era el que iba a ser cambiado por uno profesional donado por Paname Sports, que hizo la donación precisamente a este sector del Ecuador, porque esta es cuna de deportistas, y lo que manifiesta en este caso la Federación del Azuay es que hubieron dos contratiempos, el primero, uno contractual, obviamente que tiene que ver con el tema de contratos y en el tema del gobierno, precisamente de papeles y burocracia, todo ese sentido, y el otro, el tema de las lluvias, pero también la Federación del Azuay manifiesta que Paname Sports le dio el material dos años después de la firma en la que se comprometió a donar este material. Sin embargo, el material llegó en el año 2022, pero, a sorpresa de Paname Sports, está embodegado todavía, y bueno, ellos consideran que ese material... Si no se va a usar, devuelvan. Para otros sectores. ¡Qué pena, oiga! Y sabe que ese es un lindo material. Usted no sabe cómo hemos venido insistiendo, pidiendo, por ejemplo, acá en Santo Domingo, una pista atlética. El alcalde se ha comprometido, ha dicho que sí, que la pista atlética va, ya arrancan con el tema de la iluminación, posteriormente, pues van a trabajar en el tema este que le he planteado. Pero, le digo, señor alcalde, que estamos pasando las de Caín. En estos últimos días, han violado la cabina de la Mega en el estadio, han roto el candado y se han llevado uno de los accesorios que teníamos para las comunicaciones internamente. Entonces, verá, eso antes estaba bajo la dependencia de la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de Los Sáchilas. Ahora está bajo la tutela del gobierno autónomo centralizado municipal, y estoy preocupado porque allí se hizo una inversión y resulta de que nuestro compañero Paul Villalta va a hacer una inspección al lugar por una denuncia que le hicieron, que supuestamente habían abierto la cabina y se encuentra con que faltan los equipos. Entonces, así estamos mal, pues, o sea, ¿quién cuida? No hay... O tengo que contratar guardia para que me dé cuidando la cabina. Bueno, cuando estábamos con la Federación no había ese tipo de... Yo no creo... Mire, para mí, yo creo que el propio alcalde desconoce de estos hechos que han... Debe ser. Que han pasado. Pero aquí lo estoy haciendo público a lo que nos pasó en la cabina. No sé quién se ha llevado parte del equipamiento que teníamos ahí para las transmisiones. Entonces, eso no está bien. No está bien. Alguien tiene que ser el responsable por lo que allí pase dentro de ese lugar. Y nosotros, quien quita, vea, hace la gestión en el municipio de Santo Domingo, pero difícilmente Panamá Sport les va a dar... Aquí no tenemos medallista olímpico. Y la única ciclovía que llevaba el nombre de Jefferson Pérez ya no hay. Ya no hay. Ya le pintaron. No, sí, en el tema de Cuenca conocemos... Es como Carchi, por ejemplo, o el norte de Ecuador, el ciclismo. Siempre este tipo de instituciones internacionales, pues, lo que hacen es fijar el norte para que estas ciudades o estos lugares pues sigan dando este número importante de deportistas. Pero si no se cumplen los compromisos, bueno, cada quien tiene su, en este caso, su justificación, la propia de la federación. En este caso, el Comité Olímpico Ecuatoriano no tiene nada que ver en este punto porque no fue el compromiso con ellos, sino con la federación de... Ojalá, ojalá y se solucionen por el bien del deporte, mi querido Pedro Castro. Y más que nada porque la ciudadanía aspira que los escenarios deportivos pues vayan adquiriendo, yo diría, ese nivel de categoría que deben tener en base a lo que nuestro país ha logrado, indudablemente, en bien del deporte. Hasta allí esta nota con nuestros deportistas. Vamos de inmediato a pasar con más información de interés. Pongan mucha atención.